Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Tengan todos muy buenos días Después de escuchar este precioso coro de niños, pensé que sigan cantando ellos y yo no predico Las palabras convencen, el ejemplo arrastra, autor desconocido El ejemplo es una lección que todos los hombres pueden leer, Morring West Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos Séneca Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás Es la única manera, Albert Einstein Bueno pero usted se dirá, yo no vine a escuchar lo que otros escribieron Yo vine a escuchar la palabra de Dios, estoy de acuerdo con usted Jesucristo mismo dijo, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes Jesucristo nos dejó claro y excelente ejemplo acerca de lo que debemos de hacer Y es que el ejemplo tiene que ver con la influencia de unos sobre otros Hoy vemos que inclusive la moda en la ropa, en los peinados, en el deporte, en esto y en lo otro Es por la influencia de unos sobre otros Basta que usted vea una fotografía suya de hace unos 30 años Y creo que le va a dar un poco de risa ¿Cómo se peinaba? ¿Sabe? Yo recuerdo que en ese tiempo nosotros los hombres Nos cubríamos las orejas con el cabello, ¿se recuerda? Yo no sé ni cómo pero llegó un tiempo en el que empecé a cortarme el cabello Destapándome las orejas En aquel tiempo yo tenía el pelo negro Ahora también, pero me lo pinto de blanco ¿Y qué decir de los pantalones? Usted se recuerda que nuestros padres remendaban los pantalones Ahora los hijos los prefieren rotos Antes le hacíamos ruedo a los pantalones Ahora es mejor si los pantalones se arrastran En fin, pudiésemos mencionar uno y muchos ejemplos Pero Pablo sabía perfectamente el poder del ejemplo Tanto para bien como para mal Y sobre el ejemplo comienza hablando en la porción de la escritura que estudiaremos hoy Tome su Biblia, Filipenses capítulo número 3 Y empezamos en el versículo número 17 Hermanos, sigan todos mi ejemplo Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado Esta primera frase inicialmente me pareció un poco atrevida de parte del apóstol Pablo Sigan todos mi ejemplo Yo quisiese preguntarle hoy a usted ¿Usted estaría en la capacidad de decirle a otros Sigan mi ejemplo? A sus hijos pudiese usted decirles Sigan mi ejemplo Pienso que en algunas áreas de la vida Si podemos decirle eso a nuestros hijos O a algunas otras personas Pero esto que dice el apóstol Pablo Me llamó muchísimo la atención Ahora se entiende mejor Cuando leemos primera de Corintios Capítulo número 11 y versículo número 1 Pablo también acá escribiendo a los Corintios les dice Imítenme a mí Como yo imito A Cristo Y es que Nos pone en una escala distinta El apóstol Pablo Si a usted y a mí nos dijesen hoy Imiten a Cristo De pronto dijésemos Pero es que es imposible Es muy complicado Pero Pablo lo pone En una escala en la que de pronto Se nos sea un poco más sencillo entender Cómo podemos imitar a Pablo Porque a la vez Pablo Imita a Cristo Y luego nos deja la recomendación De que sigamos el modelo Que antes fue enseñado En esta misma carta del apóstol Pablo A los filipenses Encontramos en los temas Que se compartió anteriormente Algunas frases como esta Compórtense como es digno del Evangelio Luego también nos dice Que no hagamos nada por egoísmo O por vanidad Sino que consideremos a los demás Como superiores a nosotros mismos Y que no nos ocupemos Solamente en nuestros intereses Sino también en los intereses De los demás Y luego dice Que sigamos la actitud de Cristo Y empieza a describir La actitud de Cristo El que se humilló El que tomó forma de hombre Y estando en forma de hombre Se humilló hasta la muerte Y muerte de cruz En fin Podemos encontrar Claramente establecido Ese modelo Pero vale la pena Que nos vayamos a la primera Carta del apóstol Juan En el capítulo número 2 Y en el versículo número 4 Leamos algo que también Nos va a dar una clara directriz Acerca de cómo Y qué hay que hacer En cuanto a seguir el ejemplo El que afirma Lo conozco Pero no obedece Sus mandamientos Es un mentiroso Y no tiene la verdad En cambio El amor de Dios Se manifiesta plenamente En la vida Del que obedece Su palabra De este modo Sabemos que estamos Unidos a Él El que afirma Que permanece en Él Debe vivir Como Él Según esta escritura Que es la palabra de Dios Si yo digo que conozco a Dios Pero no obedezco Sus mandamientos Yo soy un Parece que no están muy convencidos Si yo digo que conozco a Dios Pero no obedezco Sus mandamientos Yo soy un Y ustedes también No crean que solo yo Es claro Tenemos que obedecer Los mandamientos de Dios Si decimos que le conocemos Y esa incongruencia Entre lo que decimos Y lo que hacemos Es parte de lo que lastima más El corazón de nuestros seres queridos Cuando a nuestros hijos Les decimos algo Pero hacemos algo Completamente distinto Porque ellos esperan Ver en nosotros Un modelo Un ejemplo Nuestra sociedad Nuestro mundo Necesita que nosotros Modelemos A Cristo Jesús Los jóvenes Y las señoritas Necesitan que nosotros Los adultos Modelemos A Cristo Jesús Pero jóvenes Y señoritas Eso no Les exime a ustedes Que ustedes También tienen que ser Un modelo De Cristo Jesús Para que ustedes Modelen Y sean ejemplos Para otros jóvenes Y señoritas Que andan Perdidísimos Que puedan ver En ustedes Y en nosotros Que hay esperanza En Cristo Jesús Y vamos un poco Más allá También los niños Los niños También pueden modelar A Cristo Jesús Nuestra sociedad Necesita Que nosotros Modelemos Y que vivamos Según el Evangelio Según La santidad Ahora el apóstol Pablo También menciona Esto Porque él sabe Que hay un riesgo Y es el riesgo De que Los filipenses Y nosotros Sigamos El ejemplo De aquellos Que son enemigos De la cruz De Cristo Versículo número 18 Como les he dicho A menudo Y ahora lo repito Hasta con lágrimas Muchos Se comportan Como enemigos De la cruz De Cristo Su destino Es la destrucción Adoran al Dios De sus propios deseos Y se enorgullecen De lo que es Su vergüenza Solo piensan En lo terrenal Enemigos De la cruz De Cristo Los enemigos De la cruz De Cristo Justamente Son aquellos Que no creen En el sacrificio De Jesucristo En la cruz Del Calvario Son aquellos Que no están Dispuestos A morir A su propio Yo A su propio Ego A sus propios Deseos Carnales Estos son Los enemigos De la cruz De Cristo Pero ahora En este mismo Pasaje El apóstol Pablo Establece Dos cosas Número uno Su destino El destino De los enemigos Y número dos Tres características Que los Identifican A estos enemigos Veamos Dice que Su destino Es La destrucción Veamos que Decía Juan el Bautista Allá en Mateo Capítulo número 3 Versículo número 11 Yo los bautizo A ustedes Con agua Para que Se arrepientan Pero el que Viene después De mí Es más Poderoso Que yo Y ni siquiera Merezco Llevarle Las sandalias Él Los bautizará Con el Espíritu Santo Y con fuego Tiene El rastrillo En la mano Y limpiará Su era Recogiendo El trigo En su granero La paja En cambio La quemará Con fuego Que nunca Se apagará La paja Son precisamente Los enemigos De la cruz De Cristo El final De todo Enemigo De la cruz De Cristo Será su derrota Y castigo Eterno Y es que Dios es justo Pero en su Justicia También Envió a Jesucristo Para que Por medio De Jesucristo Nosotros Fuésemos Justificados Pero si Nosotros No creemos A ese Mensaje Si no Nos apropiamos De esa Redención Que podemos Adquirir Por medio De Jesucristo Lo que Nos espera Es Esta Destrucción Sin embargo El apóstol Pablo Continúa Dando Algunas Características De los enemigos De la cruz De Cristo Y menciona Tres Número Uno Dice Que adoran Al Dios De sus propios Deseos Número Dos Se enorgullecen De lo que Es su vergüenza Y número Tres Solo Piensan En lo Terrenal Adoran Al Dios De sus propios Deseos Incluso La gente Que no cree En Dios O que dice No creer En Dios Tienen un Dios Un Dios Con D Minúscula Normalmente O generalmente Ese Dios Son Ellos Mismos Son sus deseos Son sus pasiones Son lo que Quieren satisfacer Y por eso No creen En Dios Pero si Tienen Un Dios Ellos Mismos Son su propio Dios Ahora bien No todos los deseos Son malos Pero si Todos aquellos Que están En contra De la voluntad Y de la naturaleza De Dios Pero usted me dirá Pero mire yo Algunas veces Tengo deseos Que no son muy buenos Tengo tentaciones Que puedo hacer Que pasa conmigo Recuerdo que En una ocasión Estábamos En un retiro Y el pastor Alex Estaba compartiendo Con nosotros En esa ocasión Y hablando De este tema Nos preguntó ¿Quiénes De los que están Acá Quieren ser Completamente Libres De toda Tentación? Y muchos Levantaron La mano ¿Quiénes Quieren estar Completamente Libres De la naturaleza Pecaminosa? Bueno se los pregunto ¿Quiénes De los que están Acá Quieren ser Completamente Libres De toda Tentación? ¿Quiénes Quieren ser Completamente Libres De toda Naturaleza Pecaminosa? Pues muéranse Eso fue lo que nos dijo El pastor Alex Y yo también lo creo ¿Por qué? Porque la naturaleza Pecaminosa Está en nosotros Las tentaciones Están en nosotros Porque es parte De nuestra naturaleza Y esa naturaleza Cesará Hasta el día En que nosotros Muramos O que Jesucristo Venga por nosotros Desde esa perspectiva Leamos Santiago Capítulo número Uno Y versículo Número Doce Dichoso El que resiste La tentación Porque Al salir Aprobado Recibirá La corona De la vida Que Dios Ha prometido A quienes Lo aman Que nadie Al ser tentado Diga Es Dios Quien me tienta Porque Dios No puede ser Tentado Por el mal Ni tampoco Tienta Él a nadie Todo lo contrario Cada uno Es tentado Cuando sus propios Malos deseos Lo arrastran Y seducen Luego Cuando el deseo Ha concebido Engendra El pecado Y el pecado Una vez Que ha sido Consumado Da a luz La muerte Así que La tentación Va a llegar A nuestra vida La tentación En sí misma No es pecado Usted recuerda Que Jesucristo Cuando empieza Su ministerio Es tentado Por Satanás Y más adelante En la escritura También se dice Que Jesús Fue tentado En todo Pero sin pecado Así que Si usted es tentado De lo que Tiene que ocuparse Es de No caer En esa tentación Y luego Usted se dice Pero es que Mire Hay tentaciones Que yo definitivamente No puedo dominar Me dominan Es que no Puedo usted Mire que Aunque yo hago Todo el intento Que yo quiero Pero no puedo ¿Sabe algo? Es mentira Usted si puede Primera de Corintios 10.13 Dice que No nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que sea ajena O distinta Al género humano Sino que Fiel es Dios Dice Que juntamente Con la tentación Dará también La salida Entonces Usted si puede resistir Pero tiene que Agarrarse del Señor Y en ocasiones Usted tiene que salir Huyendo ¿Sabe? Huir También es de valientes No se la lleve De muy pilas La escritura También dice Que Satanás Anda como León Rugiente Buscando ¿Qué? ¿O a quién? ¿A quién devorar? Nos quiere conseguir Ustedes Satanás Nos quiere conseguir Pero si nosotros Resistimos Él va a huir De nosotros Y aunque seamos Tentados Tenemos Que estar Firmes En el Señor Primera de Timoteo 6 9 Nos habla de otro Tipo de tentación Dice Los que quieren Enriquecerse Caen en la tentación Y se vuelven Esclavos De sus muchos deseos Estos afanes Insensatos Y dañinos Hunden a la gente En la ruina Y en la destrucción Característica Número 2 De los enemigos De la cruz Se enorgullecen De lo que es Su vergüenza Me imagino Que ha conocido Gente así De pronto En el pasado Usted fue así Aquellos que se Enorgullecen Y ponen Cada botella De cerveza Que se han tomado En la mesa Y otra más Y otra más Porque están Orgullosos De que Como chupan Otros Orgullosos De que tienen Experiencias Extramatrimoniales Es que mira vos Con la fulanita Llámano También También vos Se creen Muy machos Y si son machos Pero de la cabeza Se enorgullecen De lo que es Su vergüenza Efesios Capítulo número 4 Versículo número 17 Así que les digo Esto Y les insisto En el Señor No vivan más Con pensamientos Frívolos Como los paganos Ojo Se lo está diciendo A creyentes Como usted Y como yo A causa De la ignorancia Que los domina Y por la dureza De su corazón Estos tienen Oscurecido El entendimiento Y están alejados De la vida Que proviene de Dios Han perdido Toda vergüenza Se han entregado A la inmoralidad Y no se sacian De cometer Toda clase De actos Indecentes Eso es lo que pasa Se endurece El corazón La vista Se queda Completamente Ciega Y entonces Están Orgullosos De lo que es Su vergüenza Número 3 Solo piensan En lo terrenal Apoyémonos Con Colosenses Capítulo 3 Y versículo Número 5 Por tanto Hagan morir Todo lo que es Propio de la naturaleza Terrenal Inmoralidad sexual Impureza Bajas Pasiones Malos deseos Y avaricia La cual es Idolatría Por estas cosas Viene el castigo De Dios Ustedes Las practicaron En otro tiempo Cuando vivían En ellas Dejemos Dejemos ya De pensar Tanto En lo terrenal Vean Nuestra sociedad Nos inunda Con tantas Cosas Terrenales Pero vale la pena Que sigamos Leyendo la escritura Porque Ahora veamos La perspectiva Que hay Para nosotros De acuerdo Al plan de Dios Versículo Número 20 De Filipenses 3 En cambio Nosotros somos Ciudadanos Del cielo De donde Anhelamos Recibir Al Salvador El Señor Jesucristo ¿De donde Somos ciudadanos? Del cielo El Ministerio De Relaciones Exteriores Por medio De sus 40 Embajadas O consulados Alrededor del mundo En el 2014 Estableció Que en esos Países Donde había Representación Habían Aproximadamente Un millón 552 mil Guatemaltecos Viviendo fuera De Guatemala Sin embargo La organización Internacional Para los Migrantes Establece Que solo En Estados Unidos Hay aproximadamente Un millón 600 mil Guatemaltecos Mire Guatemaltecos Hay en Prácticamente Todos los Países Del continente Americano Hay Guatemaltecos En el Caribe Hay muchos Guatemaltecos En Europa También los hay En África Y también los hay En Oceanía Solo por darle Una referencia En Australia Hay aproximadamente 500 Guatemaltecos En Sudáfrica Hay casi 100 Hay otros En República Checa En Filipinas En Hungría En Grecia En Egipto En Kenia Hasta hay En Islandia Por cierto Cuando termine La reunión Puede ir a ver A su mapa Donde queda Islandia Guatemaltecos Por todo el mundo Pero tienen La ciudadanía Guatemala Ahora Del un millón 600 mil Que están En Estados Unidos Muchos ya Aplicaron Para la ciudadanía Norteamericana ¿Por qué? Están buscando Los beneficios Que les da Esa sociedad Otros en Europa También han aplicado A la ciudadanía Porque están Buscando Los beneficios De países Desarrollados Y que les pueden Dar a ellos Pues un mejor Estatus de vida Los filipenses Eran una Colonia romana Estaban lejos Geográficamente De Roma Pero como Colonia romana Tenían La ciudadanía Romana Y por lo tanto Tenían Todos los derechos De los romanos Roma Era el país Líder El país Que gobernaba A nivel mundial En ese entonces Así que tener La ciudadanía Romana Pues les daba Muchísimos beneficios Comparativamente Contra las otras ciudadanías Pero ahora viene Pablo Y los pone En una nueva dimensión Diciéndole Que en cambio Nosotros somos Ciudadanos Del cielo Y no solo eso Les dice De dónde Es decir Del cielo Anhelamos Recibir Al Salvador El Señor Jesucristo Y este aplauso Para nuestro Señor Jesucristo Vale la pena Porque el Señor Jesucristo Viene Otra vez Así que si usted Es ciudadano Guatemalteco O estadounidense O tiene alguna Ciudadanía Europea Recuerde que Su ciudadanía Está en el cielo Y esa ciudadano Y esa ciudadanía Es eterna No es Temporal De allí Del cielo Vendrá Jesucristo Por nosotros Primera de Tesalonicenses 1.9 Ellos mismos Cuentan de lo bien Que ustedes Nos recibieron Y de cómo Se convirtieron A Dios Dejando los ídolos Para servir Al Dios Vivo y verdadero Versículo 10 Y esperar Del cielo A Jesús Su Hijo A quien Resucitó Que nos Libra Del castigo Venidero Jesucristo Vino una primera Vez Entregó su vida Por nosotros Nos redimió Nos salvó Y nos justificó Delante del Padre Él muere Resucita Y después de resucitar Es ascendido Y en el capítulo Número uno De los hechos Usted puede leer La ascensión De Jesucristo Y los ángeles Que están ahí presentes Le dicen a los Discípulos Este mismo Jesús Que ha sido llevado De entre ustedes Al cielo Vendrá otra vez De la misma manera Que lo han visto Irse La esperanza Eterna es Cristo La promesa De resurrección Para nosotros La muerte No es El fin Es el paso A la eternidad Cuando van a ser Un niño Acostumbramos Acá Celebrarle Lo que se llama Un baby shower Y usted seguramente Ha participado De alguno Vamos a hacerle Un baby shower De pañales Y ahí van Todos los pañales Que bueno Hay que apoyar Hay que hacer Un baby shower De esto O de lo otro Y los padres Empiezan a prepararse Para recibir al bebé Si ya saben Que es varoncito Pues le pintan Su habitación De celeste Elefantes Jirafitas Le compran Su cuna celeste Su mueble En fin No digamos Los abuelos Si es mujer Pues obviamente El asunto Cambia Pero se preparan Todos se preparan Y el niño La niña Viene a un mundo Lleno De maldad Lleno de violencia Lleno de injusticia Lleno de mentira Lleno de pecado Y para eso Estamos dándole La bienvenida A los bebés Si nos preparamos Para el nacimiento ¿Por qué no nos preparamos Para la muerte? Para el nacimiento Nuestro A la vida eterna Oiga Yo me imagino Al señor Ya preparando Un baby shower Para usted Porque usted Ya va a llegar Por allá Espero que estaba Allá primas Porque el señor También se alegra De que nosotros Podamos estar allá Pero por eso Hay que prepararse Hay que prepararse Hacia lo eterno Hacia lo que No es Corruptible Y hablando Por cierto De corruptible E incorruptible Es importantísimo Que ahora leamos El versículo Número 21 Siempre de Filipenses 3 Él transformará Nuestro cuerpo Miserable Para que sea Como su cuerpo Glorioso Mediante el poder Con que somete A sí mismo Todas Las cosas El versículo 20 Lo que nos está diciendo O está definiendo Es el evento De la glorificación Usted y yo Vamos a ser Glorificados Pero cuando Muramos O si antes De eso Viene a Jesucristo El apóstol Pablo Lo explica De mejor manera En primera de Corintios 15 En el versículo Número 51 Fíjense bien En el misterio Que les voy A revelar No todos Moriremos Pero todos Seremos Transformados En un instante En un abrir Y cerrar De ojos Al toque final De la trompeta Pues sonará La trompeta Y los muertos Resucitarán Con un cuerpo Incorruptible Y nosotros Seremos Transformados Porque lo corruptible Tiene que Revestirse De lo incorruptible Y lo mortal De inmortalidad Cuando lo corruptible Se revista De lo incorruptible Y lo mortal De inmortalidad Entonces Se cumplirá Lo que está escrito La muerte Ha sido devorada Por la victoria Así que Su cuerpo Que es Miserable Será transformado Ahora Es miserable Porque está Todavía Con la naturaleza Pecaminosa Porque físicamente Usted se ve muy bien Oye Se ve muy guapo Usted señora Se ve Muy bien Muy elegante Que bonitos todos Pero tenemos Un cuerpo Miserable Porque todavía Estamos Sujetos A nuestra Naturaleza Pecaminosa Pero en ese día Su cuerpo Y el mío Serán Glorificados Así que Aunque nacemos De nuevo Espiritualmente Nuestro cuerpo Nos sigue pidiendo Las cosas De esta tierra Y muchas De ellas Son contrarias A la perfecta Voluntad de Dios Por eso Pablo hace Énfasis En que Dios Nos librará De este cuerpo Miserable Que nos Quiere Llevar A pecar Pero Dios Nos va A transformar Para que Nuestro cuerpo Sea glorioso Como el cuerpo De él Así que Entre tanto Llega ese momento La pregunta Es Adora usted Al Dios De sus propios Deseos Es usted Un enemigo De la cruz De Cristo O Adora A Jesucristo El salvador De su vida De su vida Y el que Ha perdonado Todos sus pecados Hoy es un buen día Para hacer un llamado A la reconciliación Para hacer un llamado A la consagración Nosotros tenemos Que constituirnos Como hijos De Dios Y comportarnos De una manera Digna del evangelio Y si en algo Nos estamos comportando Como enemigos De la cruz De Cristo Hoy podemos Decirle al Señor Señor Me consagro A ti Reconozco Que no me he Comportado De la manera Adecuada Reconozco Que no te estoy Modelando Adecuadamente Para los de afuera Reconozco Que le estoy Dando espacio Y autoridad A mis deseos Pecaminosos Y hoy me quiero Acercar otra vez A ti Consagrarme A ti Reconciliarme Contigo Es importante Hacer una Determinación Y esta Determinación Es personal No depende De terceras Personas No importa Si su familia Quiere o no Si el grupo En el que usted Se desarrolla Socialmente Quieren o no Es una Determinación Personal No importa A quienes Ellos están Adorando O a quienes Están siguiendo O quienes son El ejemplo De ellos Importa lo que Usted determine Para con su Dios Tal cual Lo hizo Josué En el capítulo Número 24 A partir del Versículo Número 14 Josué 24 14 Leemos de la Siguiente Manera Por lo tanto Hablando Josué Ahora ustedes Entréguense Al Señor Y sirvanle Fielmente Desháganse De los Dioses Que sus Antepasados Adoraron Al otro Lado Del río Éufrates Y en Egipto Y sirvan Solo Al Señor Pero si A ustedes Les parece Mal Servir Al Señor Elijan Ustedes Mismos A quienes Van a Servir A los Dioses Que sirvieron Sus Antepasados Al otro Lado Del río Éufrates O a los Dioses De los Amorreos En cuya Tierra Ustedes Ahora Habitan Por mi Parte Mi Familia Y yo Serviremos Al Señor Cuando Josué Le hace Esta Declaratoria Al pueblo De Israel Le hace Referencia A que El pueblo De Israel Fue Liberado De Egipto Fue Guardado En el Desierto Y vieron Los milagros Que Dios Hizo Con Ellos Sin embargo A pesar De que Ellos Vieron Esos Milagros Los Israelitas Estaban Adorando A otros Dioses Y es Mucho De lo Que nos Está Pasando Hoy En Día Porque Hemos Visto Los Milagros De Dios En Nuestras Vidas Hemos Visto El Poder De Él Su Misericordia En Nosotros Y Muchas Veces Nos Hemos Ido Adorar A Otros Dioses Hoy Es Importante De que Nuestra Familia Y Nosotros Sirvamos Al Señor Entréguese Hoy Al Señor Sírvale Fielmente Y Deshágase De Todo Aquello Que No Honre A Dios Usted Está En Esta Tierra Como Extranjero Porque Usted Y Yo Somos Ciudadanos Del Cielo De Donde Esperamos A Nuestro Salvador Comportémonos Entonces Como Ciudadanos Del Cielo Entre Tanto Entonamos Esta Melodía Preciosa Hoy Es Un Llamado A La Reconciliación Y A La Consagración Entre Tanto Lo Entonamos Yo Le Invito A Que Si Usted Quiere Reconciliarse Con Dios Si Usted Quiere Consagrarse A Él Tomar La Determinación Personal De Servirle Solo A Él Que Voluntariamente Se Ponga De Pie Y Que Entone Con Nosotros Esta Preciosa Melodía Lo Que Quieres Más De Ti Solo Quiero Más De Ti Nada Yo Teseo Hoy Solo Más De Ti Más De Ti Padre En esta Hora Venimos Delante De Tu Presencia Señor A Decirte Con Todo Nuestro Corazón Que Reconocemos Que En Muchas Ocasiones Nos Hemos Alejado De Ti Hemos Tomado Comportamiento Actitud Que No Te Agrada A Ti Que Más Evidencia Ser Enemigos De Tu Cruz Que Ciudadanos Del Cielo Pero Hoy Venimos Delante De Ti A Hacer La Determinación Y El Compromiso Contigo Que Nos Queremos Reconciliar Que Nos Queremos Consagrar A Ti Jesús Que Disponemos En Nuestro Corazón Que Mi Familia Y Yo Te Serviremos A Ti Que Te Vamos A Servir Que Te Vamos A Amar Y Que Nos Vamos A Comportar De Una Manera Digna Del Evangelio Tuyo Señor Para Que Al Modelarte A Ti Otros Puedan Venir A Tus Pies Otros Se Puedan Entregar A Ti Y Otros Reciban De Ti También El Perdón La Misericordia La Restauración La Libertad Señor Ayúdanos Ayúdanos En Nuestra Debilidad A No Ceder A La Tentación Sino A Permanecer Firmes En Ti En El Nombre De Jesús Mientras Usted Mantiene Esta Actitud De Oración Es Necesario Que También Hagamos Un Llamado Al Arrepentimiento A Lo Mejor Usted Vino Por Primera Vez Hoy A La Frater O Tiene Mucho Tiempo De Venir Pero No Ha Entregado Su Vida A Jesucristo De Pronto Hoy Ha Reconocido Que Es Un Enemigo De La Cruz De Cristo Y Y Usted Quiere Obtener La Ciudadanía Del Cielo Lo Que Tiene Que Hacer Simplemente Es Rendir Su Vida Abrir Su Corazón A Jesucristo Para Que Él Quien Murió Por Nosotros Lo Justifique Delante Del Padre Y Delante De Dios Usted Sea Perdonado Usted Sea Justificado Usted Probablemente Dirá Es Que Yo He Pecado Y He Fallado Muchísimo Pues La Sangre De Jesucristo Es Suficiente Para Perdonar Todos Todos Sus Pecados Y Darle Vida Nueva Así Que Pregunto Si Hay Alguna Persona Hoy Que Necesita De Jesucristo Y Quiera Entregar Su Vida Por Favor Déjeme Saberlo Levantando Una De Sus Manos Para Que Yo Le Pueda Identificar Y Luego Orar Con Usted Hay Alguien Hoy Con Toda Confianza Alce Una De Sus Manos Y Permítame Identificarle Para Que De Esa Manera Luego Podamos Hacer Una Oración Haremos Algo Distinto Siendo Que No Alcanzo A Ver A Todos Pero Entre Tanto Volvemos A Entonar El Coro De Esta Melodía Si Usted Quiere Entregar Su Vida A Jesucristo Con Toda Confianza Salga De Su Lugar Si Fue Invitado Por Alguien Dígale A ese Alguien Que Lo Acompañe Y Véngase Al Frente O Bien Dígale A uno De Los Servidores Que Lo Acompañe Y Véngase Entregue Hoy Su Vida A Jesucristo No Espere Más Y Venga Entregue Su Vida Al Señor Padre En esta Ahora te Damos Muchísimas Gracias Señor Porque En tu Amor Y en tu Misericordia Nos has Tomado Como Hijos Y por Medio De ese Espíritu Tuyo De Adopción Nosotros Podemos Decirte Abba Padre Padre Nuestro Papito Lindo Muchísimas Gracias Señor Porque A partir De Hoy Sabemos Que Con Tu Ayuda Podremos Vivir Vidas Más Consagradas A Ti Que Día Con Día Vayamos Despojándonos De esta Naturaleza Pecaminosa Que Nos Sigue Asediando Voy a Invitar a Que Todos Repitan Esta Oración Después De Mí Y Que Acompañemos Entonces A Este Joven En Esta Oración Por 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 favor Dios Bueno Vengo Hoy Delante De Ti Reconociendo Que Soy Pecador Que Te He Fallado Pero Hoy Creo Que Tú Jesucristo Puedes Perdonar Todos Mis Pecados Te Entrego Mi Vida Perdona Todos Mis Pecados Limpia Mi Corazón Recíbeme Como Uno De Tus Hijos Entra En Mi Corazón Y Gobierna En Mi Vida En El Nombre De Jesús Padre Bueno Muchas Gracias Por Esta Vida Joven Que Se Entrega Hoy A Ti Llénale De Ti Señor Guíale En Tu Camino Y Ayúdanos A Nosotros También Para Acompañarle En Estos Primeros Pasos Que En Todo Padre Bueno Tu Nombre Sea Siempre Glorificado En El Nombre De Jesucristo Amén Y Amén